Hola, hola. Hoy va a ser un día bastante pesadito porque acaban de pagarle a Paco, es día 15 de febrero. Tengo que hacer despensa, hacer algunos pagos, sacar algún empeño. Porque bueno, yo como muchos otros, debemos empeñar a veces las cosas cuando no nos alcanza la quincena. Y como esta vez tuvimos que dar muchas vueltas a la clínica, ya lo vieron ustedes. Por eso tuvimos que empeñar algunas cosas que hoy me toca, bueno, una sola cosa, que hoy me toca desempeñar. Pero mientras tanto, vámonos de lleno a la despensa. No hay nada de este día. Está a $10 pesos, no sé si fue algún cliente loco que compró todo o que pasó. Kitex es el segundo producto que no encuentro en existencia. Está vacío completamente. No sé si hicieron alguna prueba por parte de Profeco, pero el bodega de oradá queso crema no está. Pues sí está raro porque miren, no creo que sea un cliente el que venga a hacer todo esto de llevarse la mercancía. Creo más bien que algo pasó, pero no sé qué fue porque yo ya no trabajo aquí. Bueno, para Walmart. Hola. Buenos días. Buenos días. Ayer ya no les pude seguir grabando porque, bueno, tuve que hacer muchas cosas los días 15 y 31. Bueno, pero el día de hoy acompañé a mi sobrinita a vacunarse. ¿Qué te pusieron? Me pusieron la de sarampión y... Ya me acuerdo. Ay, yo nada más. Entonces, a eso venimos. Ya la vacunamos y ya vamos para la casa. Bye, bye. Han pasado un montón de cosas en estos días que no pude estar en contacto con ustedes. Una de esas fue la llegada de Nonito. Él es un gatito que mi hermana menor rescató, ya que este gatito estaba en el lote baldío de un lado de la casa de mis papás. Pasó tres o cuatro días llorando, pero lloraba muy feo. Y mi hermana y mi mamá, que tienen el corazón de pollo, decidieron rescatarlo. Mi hermana se brincó al lote baldío y como pudo, lo rescató. Pero recuerden que mi hermano está tomando diálisis y le tienen prohibido tener cualquier tipo de mascotas. Porque puede tener una infección y eso es muy peligroso para él. Así que se les ocurrió decirme a mí, ya que aparentemente va a ser como huesitos. Aunque yo no lo veo igual, pero bueno. Ellas intentaron convencerme de esa forma. Me dijeron que le dieran una oportunidad y decidimos darle una oportunidad a este hermoso gatito. Pero tenemos primero que ver si Bonnie lo acepta. Todo depende de Bonnie. Todo depende de cómo ella logre llevarse con él. Y como pueden ver, estos son sus primeros roces. Cumpla el deseo y que sea feliz. ¡Bravo! Un abrazo. Ahorita, ahorita. ¡Cuál es el día! No, pues mucho. La foto, la foto. Con el pastel. Ya, ya, se me brilla, ya no. Hola, hola. ¿Cómo están? Ay, han pasado varios días y varios kilos más. He aumentado dos o tres kilos. Estoy consciente de eso. Ya sabía yo que ese problema va a venir. Cuando viene mi sobrina, me gusta mucho convivir con ella. Me gusta mucho consentirla. Mucho tiene que ver con hacerle sus comidas favoritas y esas cosas. Aunque como las mismas veces que como, que son dos veces al día, a veces como un poquito más de tortilla, como un poquito de cosas más cargadas. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo, por lo regular, desayuno muy bien, pero como muy poquito? Bueno, cuando ella está, obviamente como muy bien, desayuno muy bien y lo que le sigue. Así, eso también aunado al hecho de que Paquito cumplió años. Le hicimos una cena. Eso fue el sábado. El domingo trabajó. El lunes descansó, que ese sí fue el día de su cumpleaños. Y ese día, obviamente, lo consentí. Le hice unas enfrijoladas. Tenía ganas de enfrijoladas. Yo tenía la esperanza de que ese día me depositaran los de YouTube. Y vale chetos YouTube. No me depositó. Al día siguiente también volvió a descansar. Pero ya me depositaron hasta las 7 de la mañana. Yo tenía apagado mi teléfono porque quería convivir con él. Y pues ahí quedó todo. No nos dimos cuenta hasta la 1 de la tarde que fue que Amazon se cobró. Y me dijo, Paco, oye, se cobró. Y Amazon está direccionado a que se cobre en mi tarjeta. Entonces, cuando se pudo cobrar a Amazon fue porque ya tenía dinero. No nos habíamos dado cuenta. Perdón que me estoy quitando un granito. De hecho, este es un estuchito que compré especialmente para eso, para granos y estinillas. Lo compré en Miniso. Muy bueno, la verdad. No creo ser la única, pero sí sé que mucha gente está teniendo problemas ahorita de acné por estar usando los cubrebocas. Y fíjense que yo me pongo uno nuevo todos los días. No los rehúso. No soy como que agarro uno para la casa y todo el día ando con eso. Y pasan semanas y sigo usándolo. Bueno, yo uso uno, termineo el día, lo cambio y pongo otro. Pero aún así sudo y toda esta parte se me está llenando de granitos. Entonces, con esta evito lastimar más piel que no sea la que tengo que exprimir. Y, por ejemplo, en el caso de los granitos, pellizco solamente el granito y lo saco completito. ¡Viu! Estoy estrenando espejito. Con la diabetes se me está lastimando mucho la vista. Empeoró el problema que tengo para enfocar la presbicia. Yo ya había mandado a hacer mis lentes y no me sirvieron porque empecé con la diabetes. Y la presbicia normal que ya me había mandado a cierto grado de no poder enfocar. Con la diabetes se me intensificó el problema. Entonces, ahora me cuesta todavía más enfocar. Estoy usando lentes del 2.5. Y a veces sí me sirven y según depende de cómo amanezca de la glucosa es como también tengo problemas fuertes. En algún momento de la enfermedad vamos a tener problemas con la vista. Incluso Paco ya empezó con problemas de la vista. Me estoy dando una manita de gato. Voy a ir a pagar un empeño que tenemos desde hace años. Unas piezas de oro, por cierto. Fíjense que eso se lo aprendí a una de mis compañeras que trabajaba conmigo en Superama. Ella me dijo a mí, ¿sabes qué? Invierte. Cada vez que puedas invierte en oro. El oro no se devalúa, el oro sube de precio, no baja y es la mejor inversión que puedes tener. Y las únicas piezas que tuve, que fueron pines que me dio Walmart por trabajar con ellos, son oro de 18 kilates. Son las que empeñamos en su momento hace mucho tiempo. No las hemos podido sacar por flojera porque se nos olvida, la verdad. Luego sí lo planeamos y decimos, no, que en este diciembre se va a hacer y que vamos a hacer no sé qué y no sé cuánto. Y llega el momento de la verdad y nos ponemos a hacer mil cosas. Y lo que habíamos planeado no lo hacemos. Aquí no le pasa. Madre de Dios, me saqué un barrote negro. Qué asco. Uy, creí que era un lunar. No manches, es en serio. Y esta cosa casi no duele. Llegó así medio, me lastimé este, que está acá. Ustedes no lo ven muy bien, pero yo sí aquí, con este aumento. Ah, y les digo, y lo compré en Bodega Orrera, 99 pesos. Lo había visto en Walmart. Estaban en 290 y tantos pesos, casi 300. Y eso lo encontré en 99 pesos en Bodega Orrera. Y dije, de aquí soy. Y ya tengo mi espejo con mejor aumento para que me pueda maquillar. Y está bien, porque la verdad, también por eso no me maquillo. Me da mucha flojera no poderme ver. No, hombre, para las pestañas, no inventen. No me podía poner pestañas porque ya no veía lo que hacía. Y para quitarme las cejas tenía que estar casi casi de frente al sol para poder ver qué es lo que estaba yo haciendo. Y para depilarme, peor. Ahorita me estoy poniendo nada más un lápiz rápido. Porque les digo, voy a ir a Fundación Donde, que es en donde tenemos empeñadas esas piezas de oro. Así que chicos, sigan mi consejo y sigan los consejos de mi amiguita Fabiola. Si tienen oportunidad de adquirir oro, no lo pierdan. Y si necesitan empeñarlo, empeñenlo. Pero no lo pierdan porque el oro es lo mejor que les puede llegar a caer en sus manitas. El oro no se devalúa, el oro aumenta su valor. Por eso mismo estoy tratando de conservar esas piezas. La verdad es que no son como que son aretes de oro o arracadas o pulseras. No, son pines. Pero pues aunque sean pines, la verdad es que nos dio buen dinerito cuando lo fuimos a empeñar. Y por eso mismo hemos tratado de no perderlo. Y aunque sea estar refrendando, ya cuando haya una oportunidad, lo sacamos. Ahora chicos, les estoy platicando esto porque tengo la confianza con ustedes. Y más que la confianza, chicos, muchas veces les platico mis cosas porque me quiero desahogar. Porque no tengo en sí cerca a una amiga que me escuche y que me dé consejos. Bueno, obviamente tampoco me pueden dar consejos ustedes al momento de estar haciendo el video. Pero me permiten desahogarme. Y me ha pasado mucho que... Creen que yo les... Oh, no sé. Yo tengo la idea de que ustedes a veces ven mis videos y creen que yo les estoy pidiendo en el caso de dinero. O no sé. Miren, les voy a decir una cosa. Para cuando pasó lo de Mérida, que yo tuve que ir a Mérida a hacer el tratamiento de las radiaciones. A mí me desesperaba mucho no poder tener dinero para poder hacer más cosas en Mérida. Para pasarla mejor. No tanto para pasarla de maravilla y tener un super lujo en el lugar donde nos quedamos o en lo que sea. No, no, no. Yo simplemente no me quería sentir tan amarrada, tan atada, ¿no? Pero por X o por Y, pues no tuve el dinero suficiente. Solamente tuvimos para pagar lo que se tenía que pagar. Que fue la casa, fueron los pasajes y para la comida ahí mismo. Porque gracias a que yo ya lo he dicho muchas veces, muchos de mis familiares me ayudaron en eso. Llego a Cancún, les quiero platicar eso a ustedes. Me quiero desahogar, hago el video, les comento lo que pasé en Mérida. Que no fue fácil para mí, ni para mi mamá. Pero más que para decirles de, ay pobre de mí, lo hice porque de verdad me quería desahogar. De verdad. Y de ahí salieron varias personas y me contactaron por correo y por WhatsApp y por Instagram para decirme que me querían ayudar, que me querían mandar dinero. Desde antes, desde que yo estaba en Mérida me querían mandar dinero, pero por alguna u otra razón se nos cruzó a ustedes y a mí el tiempo y ya no se pudo ni pedir la ayuda bien oficialmente, por así decirlo. Porque no era mi intención pedirles ayuda a ustedes y ustedes darme esa ayuda que querían darme varios. Cuando se me acercaron como dos o tres personas para decirme esto, yo me sentí mal porque la intención de mis videos nunca es abusar de la confianza de ustedes o que ustedes crean que estoy ahí de chillona para hacer que ustedes me den dinero. Obviamente hago videos para ganar dinero, obviamente, pero no necesariamente cada vez que hago un video es para decirles, oigan, si se les quinta el corazón me pueden regalar dinero, porque no es así. Entonces muchos de los videos en donde a lo mejor me ven susceptible, me ven llorando, quejándome de algún problema, porque no tengo dinero y a mí YouTube me paga cada tres meses, porque así se cotizan mis videos. Entonces, miren, yo prefiero que me ayuden viendo los videos, viendo los comerciales que les salen a mis videos, compartiendo mis videos. Prefiero ese tipo de ayuda a tenerles que decir, deposítenme tal cantidad en tal cuenta. Porque no creo ser la única que pasa por problemas monetarios y lo que menos quiero es que ustedes se dan obligados a tener que mantener a una vaquetona. Prefiero que mejor, si les gusta mi contenido, lo vean, se suscriban, lo compartan, si pueden, vean los comerciales. Y eso va a hacer que YouTube me pueda pagar mucho antes de lo que normalmente me pagan. Me pagan cada tres meses. Ese es el rango que en este momento estoy manejando. Cada tres meses me están pagando, porque así se dan las vistas en mi canal. Nunca he cobrado mes con mes. Siempre ha sido cada tres meses estoy cobrando. Y al final de cuentas me pagan el mínimo. Y aunque sea el mínimo, chicos, esos pesitos que me da YouTube, la verdad es que a mí me ayudan bastante. Ahorita traigo dinero en mi cartera. Sé que si se me antoja algo, lo puedo comprar. Y es bonito. Pero no porque yo les diga este tipo de cosas, chicos, ustedes lo tomen literal y crean que les estoy pidiendo dinero. Créanme, no, no les estoy pidiendo dinero. Lo único que les pido es que si de veras me quieren apoyar en algo, en ese tipo de aspecto, vean mis videos, vean los comerciales. Y sobre todo porque, como les digo, yo sé que hay mucha gente que no tiene la capacidad monetaria en estos momentos de estar regalando el dinero a cualquier persona. Y otra es que entiendan que cuando yo hago este tipo de videos es para desahogarme. Yo estoy solita en mi casa. Si acaso tengo a mi gatita, ¿pero qué tanto más puede ser mi gatita? Estoy sola. Me quiero desahogar. Quiero hablar contigo como si estuvieras realmente frente a mí. Poderte decir las cosas y que no me digas, ay, no te preocupes, ¿cuánto? Yo te doy. No, no, no. Ni siquiera a mis amigos les pido dinero o soy capaz de decirle sí dame. Por ejemplo, hace poco una amiguita le comenté que Paco era posible que tuviera COVID, pero no sabíamos. Y ella entendió, o más bien, luego, luego se ofreció. Me dijo, pásame la foto de tu tarjeta y te deposito para la prueba para saber si tiene COVID. Le digo, no, 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 espérate. Tranquila. A él le hacen la prueba gratis en su trabajo. Y esos son los tipos de cosas que a veces me hacen sentir como mal y no querer hacer videos o no querer ponerme susceptible frente a ustedes. Porque no quiero que crean que estoy haciendo videos con ese único fin. No, mi único fin que tengo es desahogarme y poderles decir. Porque así como hay un montón de gente que vive en el extranjero y que te dice, eh, mexicana vive en Rusia y medio como la frengada y es golpe tras golpe, no sé, muy bien el idioma y me pasan tantas cosas y me ven como latina. X, ¿no? Pero también los mexicanos, los latinos, los españoles, los todos que viven en su mismo país, tenemos problemas. Yo, por ejemplo, estaba acostumbrada a trabajar todo el tiempo y ahora me tengo que ver en la forzosa necesidad de quedarme en casa. ¿Me gusta estar en casa? Sí. ¿Me gusta ser ama de casa? No. ¿Pero a quién le gusta? No sé, chicos. Yo quisiera trabajar, yo quisiera estar de mejor salud, sin tener problemas de este tipo de salud, para poderme ir y poder enfrentar al mundo y trabajar y sacar todo esto que yo sé hacer, todo lo que puedo dar como una persona en un trabajo X, normal, porque ya ni siquiera puedo decir que no es trabajo específico, porque ya me di cuenta que puedo ser hasta vendedora de Best Buy. Quisiera estar activa, pero mi enfermedad no me lo permite, y no tanto la enfermedad, sino las constantes citas que tengo que estar, tengo que estar dando vueltas a sacar citas en todas las clínicas. Voy a tres clínicas, lo que es mi clínica familiar, lo que es la clínica de ginecopediatría, lo que es la clínica de especialidades. Antes iba a Mérida y ahora resulta que mi clínica familiar la cambiaron y ya no va a ser la misma a la que yo iba, ahora va a ser otra y ahora voy a ver cómo voy a hacer ese cambio y qué camión debo de agarrar. Ay, me frustra. Entonces, todas esas vueltas que tengo que estar dando no me lo permitiría un trabajo. Y quizás sí existirá un trabajo en que te digan, va, dale, tú no te preocupes, tienes cáncer, yo te puedo apoyar, tenemos toda la disponibilidad en la empresa, pero va a llegar un momento en que se van a arrafar y yo no quiero estar dando tanto problema en una empresa. Si me puedo quedar en la casa, hacer un poquito de video para ustedes, un poquito de contenido y que ese contenido me genere un poquito de dinero, pues yo prefiero eso, la verdad. En fin, antes de irme, porque ya me hice muchas pelotas, les quiero platicar un poquito rápidamente lo que he estado consumiendo, comprando y que me parecen muy buenas ideas. Número uno, mi espejito que logré comprarlo en $99 pesos. En Walmart yo lo veía en $299, casi $300 pesos, con aumento del 5X, así dice. No sé a qué se refieran exactamente. Acabo de descubrir estas toallitas que son toalla desmaquillante Refresh, la marca Aurora, tiene $30, me costó $15 pesos, me parece. Sí, creo que $15 pesos. Las estoy probando, son estas con las que me limpié el rostro. Entonces ya les iré diciendo qué tal funciona, pero les quiero comentar que ya compré estas. Tengo un problema grave de infecciones en las vías urinarias, que esto se da por el uso constante de la metformina. El pH de mi pipí es muy fuerte y me está dando muchas, no sé, muchas molestias en mi parte íntima, por fuera, no por dentro. Entonces, encontré estas toallitas, también son toallitas húmedas para incontinencia, sin alcohol de la marca Liderma. Equilibra el pH delicadas con la piel, con extractos de rosas, caléndula y té verde. Tela esponlass. Contenido 10 toallitas, del 20 por 20, ginecológicamente examinadas, protección diaria. Las pueden usar diarios. A mí me llamó la atención sobre todo porque dice, para incontinencias. Yo no soy mamá, pero desde hace muchos años desarrollé eso de que estornudo y ya saben, me pasa un accidente, un pequeño accidente, o toso. De repente levanto algo pesado, me agacho y siento, ya saben. Entonces compré dos, esas están en $14 pesos, no recuerdo si son $14 cerrados. Pero son $14 pesos de la marca, les digo, Lidernova. Y las encontré en el área de farmacia de Bodegarrera. También las estoy usando. Y si funcionan bien para mí, obviamente se las voy a estar ya confirmando en un video especial. Acabo de comprarme lo que son estas extra definición de la marca IEM. Son mascaras. La marca IEM la promociona mucho Luis Torres. No sé si lo conocen. Esta es otra máscara también de la marca IEM. Es con hueso de mamey. También esa sí me costó $12 pesos. No, creo que sí. Esta sí me costó $22. Y esta sí me costó $12. Esas las estoy usando ahorita. Y vamos a ver qué tal funcionan. También este delineador, porque ya se me acabó el delineador, también es de la marca IEM Ricino. Me parece que también costaba $12 pesos. Hay varias cosas que he comprado, porque obviamente, pues todo se acaba. Y las que usamos maquillaje sabrán que debemos de cambiar nuestro maquillaje por lo menos cada año. Si son polvos, igual un poquito más aguantan. Pero nada más hay que estar pendientes de que no les salgan colores raros, de que no se oxiden, de que no les salgan manchitas como de humedad y esas. Y por nada del mundo, soplen. Ah, bueno, bueno, bueno. Alguien me comentó, aquí voy a dejar el nombre, de alguien que me comentó sobre esta paleta. La verdad, desconozco la marca. Dice Barajet Queen, nada más. 36 polvos de color. Recuerden que cuando no dicen sombras para ojos, son pigmentos que pueden ser peligrosos ponerlos en tus ojos. O pueden pigmentar más. Este es un regalo del 14 de febrero de mi novio. Me lo compró. No sé dónde lo compró. Trae todo esto. Trae para contornos, blush, iluminadores. Tiene glitters. Tiene sombras mates. Sombras como tipo shiny o algo así. Satinadas. Está muy bonito. Ah, tiene un plástico, no sabía. No dicen los colores ni los números, pero aquí sí me dice pigmentos, tal, 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 tal. Cuando te dicen pigmentos es que no son completamente para ojos, pero se refiere más a que no los mojes y los pongas dentro de tus ojos. Entonces, este tipo de paletas hay que tenerle mucho cuidado. Les recomiendo mucho que vean el canal de Rosy McMichael. Ella tiene videos donde te explica la diferencia entre una paleta de polvos fashion con una de sombra para ojos. Ahí les recomiendo. Tanto ella o cualquier otra persona que les pueda explicar la diferencia, la verdad. Se los encargo. Creo que descubrí el precio. Pobre de mi novio. No lo sé si es el precio, pero... Noviecito mío, no sé cuánto te costó. Pero bueno, esperemos que no sea eso, que sea otra cosa. No conozco la marca, ni siquiera se me hace conocida. Pero por lo que veo aquí tienen Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat. Precaución para uso externo. Deseche si sientes alguna irritación. Deje fuera del alcance de los niños. Hasta aquí mi saludito. Perdón, me fui haciendo para abajo. Ay, mis telos, estos no me gustan. Pero bueno, yo voy rápido a pagar el empeño. Mientras tanto, espero poderlos grabar cómo me va en colposcopía. No creo que me den el resultado el mismo día, porque es obviamente que lo van a mandar a algún lado. No sé si a patología. Entonces, todo eso lo tengo que checar. Pero sí la experiencia de llegar a colposcopía. Qué fue lo que me hicieron, qué fue lo que me dijeron. Todo eso sí se los voy a decir. Mientras tanto, yo ya los voy a dejar. Hoy tengo el cuello muy feo de esto. Sí soy muy feo el cuello de esta camisa, fíjense. Tanto que me gusta y sí soy muy fea. Pero bueno, por el momento es todo. Yo los dejo. Me voy rapidito a cumplir mis deberes. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!